Momento cultural en Vengan de a Uno A la gente que no nos ha escuchado en otra oportunidad Y es descasetear un poco las típicas frases que dicen los jugadores al salir de la cancha o el técnico al preguntarle a un periodista La frase con la que quiere gambetear la respuesta, la frase con la que quiere Nosotros te vamos a decir lo que quiere decir Por favor, empezá ya Conmigo no se comunicó nadie Frase de un jugador que se está por ir y quieren que lo llame del exterior, desesperadamente Uno de esos ejemplos, Mancuellos, Centurión Que quieren ir al exterior Centurión se fue, no te acordás de lo que le dijo a los hinchas de Racing cuando se fue El rojo también se fue Uf, usted también se fue Va, dale Acá el único grande es el señor, no sé si te enteraste Dale, Pablo Conmigo no se comunicó nadie Pero apenas me suena el teléfono ya estoy haciendo las maletas para irme de este equipo de mierda Que cosecha fracasos hace 20 años Por eso quiero hacerme una linda diferencia y vivir de alquileres toda la vida Aprovechando que de casualidad hice 3 goles seguidos Y antes que se den cuenta que me gusta más la cocaína que dormir Espero que me llame un jeque árabe que esté involucrado en la trata Y me lleve a jugar a algún país petrolero Cobrar en dólares y comprar parte de la deuda externa de Grecia Para pedirle 10 veces más cuando esté a riesgo país por las nubes Quiero llenar una habitación entera de dólares y hacer angelitos en el suelo Frotarme en billetes y olerlos, uno por uno Quiero quemar plata y filmarlo Prefío ganar 3 lucas verdes y no ganar una puta copa en toda mi vida Si quiero copas me compro 8 o 16 Del color que quiero Me hago unas libertadores para mí solo y las pongo en el baño Quiero fundar una ONG para ayudar a los pobres de Formosa Y de paso a la barguita Por suerte todo lo maneja mi representante Otra frase hecha en el medio Por eso si surge algún quilombo digo que no sabía nada y que todo lo manejaba él Ella me dijo que con la que va a levantar Está dispuesto a ir encar unos años y dejarse penetrar por el grandote del pabellón cuarto Nunca voy a olvidarme del barrio humilde donde nací Por eso voy a subir fotos desde Dubái mostrando mi Ferrari Para que lo vea el sorete de mi vecino Que se entrincaba a mi vieja cuando papá finó A mi novia que es gorda y fea y pobre La cambio por una modelo prostituta No sin antes dejarla embarazada y no hacerme cargo de la cuota alimentaria Por fin voy a abandonar este país subdesarrollado que está lleno de gitanos Acá no se puede progresar, no hay inversiones y la inflación está acá de peor Si se dan cuenta que soy tronco me vuelvo y digo que es por amor al club Y que nunca dejé de pensar en ellos Por eso, pero quiero ser cauto Por eso te digo, conmigo no se comunicó nadie Primera frase Pero increíble, increíble Jamás me imaginé Pablo que todo esto pasaba detrás del conmigo no se comunicó nadie Detrás de líneas Increíble Estemos atentos para próximas intervenciones En cualquier momento hay un Funes Mori y se fue digamos a Leverton ¿Tiró una de estas? Seguramente haya tirado en algún momento conmigo no se comunicó nadie Para presionar un poquito a Leverton y que ponga la guita Y o sea que todo esto que dijiste vos va a ser el futuro de Funes Mori por ejemplo Y va conmigo en algún momento vos lo ves que compra un poquito de deuda Que compra algo así Compra un par de clavos en IT Vamos con que tenés más Tiene otra, tiene otra Dejalo que tiene otra No voy a hablar del árbitro Prasa recontra Esa es muy caruso el no voy a hablar del árbitro Que la tira técnico o la tira jugadores Cuando te caga un árbitro y no sabés qué decir Vos sí sabés y no lo voy a decir Vamos con esa, vamos con esa Pablo No voy a hablar del árbitro Pero para mí es un hijo de mil putas No voy a hablar del árbitro Que la levanta en pala y vive en Ascuénaga 1725 Quinto F, esquina Las Heras Tiene dos hijas, una de 10 y otra de 13 Y una esposa que se llama Rocío Que llega a trabajar a la 10 de la noche En un Ford Fiesta color negro Los Luna si está lindo va a visitar a la madre Y en la casa no queda nadie Sabo el perro que es bueno Que si le decís cache te abre la puerta Pueden tener un mal día como nosotros Los árbitros Pero también pueden quemarle la casa como nosotros O apretarlo en el vestuario como nosotros Pero te repito que no me gusta hablar de los árbitros Porque no me gusta exponerlos No quiero hablar del arbitraje porque son humanos Y se pueden equivocar como nosotros Pero infradotados como estos destruyen el fútbol Y a la sociedad Son todos una mezcla rara de jugador frustrado Y policía infradotado Que no saben ni jugar bien al fútbol Ni tener los huevos para reprimir Deberíamos organizarlos todos los equipos Y jugar sin árbitros Y que reine la anarquía en el fútbol Si es posible en el país Mis ideales no caben en tus urnas Ni en tus tarjetas rojas Cagón El arbitraje al igual que el capitalismo Está en crisis En su crisis más profunda Está en nosotros hacer que esa crisis No la apaguen los jugadores Ni los trabajadores Y si los grandes árbitros del fútbol mundial Todos sabemos que por culpa de estos delincuentes Con cartulinas bicolores Existen los Bebote Diceo, Blatter La FIFA, el gas pimienta, Vudú La nata Era por abajo Palacio Y Messi no rinde en las finales Por eso no me gusta hablar de los árbitros Y no lo voy a hacer ahora Increíble La verdad que yo no lo puedo identificar Porque Pablo me da la frase Y yo quiero tratar de decodificarla Antes de que él lo diga Y no puedo Lo dice todo Pablo No se habla de los árbitros Pero se habla de los árbitros Hay que dar la dirección Direcciones Un mensaje subliminal, ¿no? Se deja por debajo Por abajo te está dando La dirección, DNI, teléfono, todo Las hijas Las hijas, donde vive Hay que saber leerlo Te abre el perro, te abre la puerta Hay que saber leerlo No sé, Pablo No sé cómo seguir Y es un momento duro Para el fútbol Si querés Tengo más estadística Lo que quieras vos No, no sé No sé si quiero Me parece que podemos Tengo el jugador más petiso Si querés ¿Qué tenés al jugador más petiso? Yo preferiría no Preferiría dejarlo acá Preferiría dejarlo acá Y otro día hacemos Si querés Sin palabras Sin palabras Es que es típico de Pablo Típico de Pablo Te viene una frase Te deja con la boca abierta Y dice tanto Y te deja sin decir nada No sé si querés Gracias por ver el video.